Síssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Inspector, estaba... eh... estirando las pantorrillas en la ventana... ejercicios isométricos, ¿quiere intentarlo? ¿Por qué sale humo de su horno Cijo? Ajá... Ah, eso no es humo, es vapor... vapor de las g perimeter... al vapor, que preparo... mmmm, g split tubbers... Bien, inspector, listo para una deliciosa noche de turbo. ¿No dijo que había que turber el vapor? No, no, dije turbo, sal vapor. Mmm, turbo. Turbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!